¿Qué me está haciendo? ¿Marca personal, Ernest? No te voy a hacer marca personal, querido. Nada, en realidad quiero hablar con vos. Bueno, hable entonces. Bien. He hablado con mi mujer y con mi hija y he decidido darte otra oportunidad. Pero conste que es por ellas, ¿eh? Que quede bien clarito eso. Lo mismo digo. Muy bien. Lo mismo digo, porque sí hay una razón por la cual él vuelto a pisar en el piso de su casa después de la última vez que me trató tan... tan mal. Es por su hija. Y por el baby o la baby que viene... Bueno, me parece muy bien, muy bien que los dos tengamos las cosas bien claritas. ¿Pacto de caballeros? ¿Pacto de caballeros? Muy bien. Hablando de caballeros, voy al baño, ¿eh? Muy bien, por allá. Sí, por allá. Mi yerno.